Estudio El corazón nutrido de los ceros ha de escuchar un día, el signo musical y el ritmo eternos, y el ojo que endulzó lágrima pura ha de mirar un día, el agua danzarina de la gracia desnuda. Sobre el labio de orilla bulliciosa ha de caer un día la voz de una palabra portentosa, el sinfónico oído de colores ha de escuchar un día la melodía de otros horizontes, la mano que tocó todas las cosas ha de tocar un día proporciones sutiles, sombras de alas gozosas, y el brillo de la angustia sobre el alma ha de tornarse un día en mirada divina y en gozo sin palabras. Carlos Pellicer ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!